Música Así, hoy yo quisiera, con gran fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, decir a todos vosotros, queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo, Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Así, hoy, yo quisiera, con gran fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, decir a todos vosotros, queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo, Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Papa Benedicto XVI. Y continuamos en Academia de Padres. Recuerden nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, como Academia de Padres TV. Pónganse siempre en sintonía por allí. Escríbanos, denos un mensaje, mándennos un saludito. Nos encanta leerlos, verlos, escucharlos. También recuerden nuestro teléfono, 809-685-4100. Y continuamos con este tema. Tenemos a esta pareja de esposos, catequistas, Mónica. Mónica Carabinta. Y así es que ella dijo... Familia de Giovanni. De Giovanni. Familia de Giovanni. En el... Hermana. Estuvieron hace como dos semanas por aquí. Sí. Y le preguntamos, ah, usted hermana, qué bien. Sí, la hermana que él más quiere. Eso dijo. Dijo muy bien. Lo dije yo. De hecho, yo soy el cuñado que Giovanni más quiere. Ah, bueno, pues ahí está. No, perfecto. Pero eso aplica para los demás también. Él tiene un corazón muy grande. Cabemos todos. Excelente. Bueno, pues continuamos con esta parte. Ya debíamos iniciar por los sacramentos para conocerlos y ver bien, desarrollarlos, ¿no? Pero nuestra parte central, la vida sacerdotal y el matrimonio. Somos academia de padres, vivimos en familia, motivamos a nuestros hijos a la vocación diversa, ¿no? De una profesión, de un hogar. Y a veces hasta vemos como difícil, como terrible, las familias. Tener un hijo o una hija con una vocación religiosa. No, mi hijo debe casarse. Como miedo. Sí, no, no, eso, mientras algunos lo ven como una bendición, otros lo ven como no tan una bendición, por no decirle otro nombre. En ese aspecto, ya esta parte final de los dos sacramentos, ¿cómo la viven ustedes? ¿Cómo determinaron cada uno que su vocación era el matrimonio? Y yo sé que por ahí hay un testimonio de un hermano que es sacerdote. Empieza, Miguel. No, yo comentaba que acerca de la vocación al orden sacerdotal, yo de joven, en mis primeros años, sentí esa inclinación, sentí ese llamado. Yo pienso que siempre el Señor nos está llamando y hay un proceso de discernimiento. Entonces, en ese proceso de discernimiento, obviamente, llegó un momento en que yo me di cuenta que no era hacia ahí el llamado, sino que era la vida, la vida de comunión, la vida de matrimonio. Pero, el hermano mío que estaba muy distante de esto, hermano menor, muy distante, muy lejos de eso, nos planteó y nos dijo, no, yo me voy al seminario, yo me voy al seminario. De hecho, él acaba de celebrar, hace unos casi como 20 días, más o menos, 20 años de ordenación sacerdotal. 21 de sacerdotal. Cuando Dios llama. Dios llama. Y llama al que quiere. Y llama al que quiere, sí, eso, hay una elección de Dios. Yo pienso que hay una elección de Dios, hay una llamada que Dios hace, que yo pienso que hay el rol de los padres. Es fundamental en acompañar a los hijos en esa llamada. Muchas veces los padres como que sentimos, podemos sentir como el temor y a la duda, a la incertidumbre, el riesgo, qué será, cómo será la vida de este muchacho, cómo se llevará adelante hoy con tantas también situaciones que se han presentado. Y yo pienso que no hay que tener miedo. Yo pienso que, así mismo, como uno quiere lo mejor para los hijos, yo pienso que el mayor plan es la elección que Dios ha hecho sobre una persona. Y nosotros debemos ser como tutores para que ese plan, esa obra que Dios ha pensado para cada uno de nosotros se pueda realizar. Por eso, como decíamos, los dos sacramentos, que son el orden sacerdotal y el matrimonio, están en función a poder realizar el plan de Dios en la vocación de nosotros los hombres. O sea que todos nosotros tenemos, la vida cristiana se realiza en función de esos dos llamados. En relación a, bueno, los dos son unos sacramentos importantes para el desarrollo de la persona. Y como familia, todos tenemos miedo, tanto a uno como al otro, porque qué vemos nosotros a diario, familias monoparentales, que solamente está mamá, solamente está papá, o nuestros hijos se crían con los abuelos, en fin. ¿Cómo debe, qué debe de hacer la familia que tiene sus hijos, cómo se debe de preparar para poder orientar tanto a un camino como al otro? Debe dar de rodillas. Sí, hay que dar muchas rodillas realmente. O sea, si uno no vive la vida de fe agarrado de Dios con lo que Dios nos da, la oración, los sacramentos, la Eucaristía, no se puede. Porque entonces estaríamos, no sé, en algo ideal, no real. Entonces, si estamos en la realidad, vamos a ver que nuestros hijos un día tienen que tomar una decisión de cómo vivir su vida. Y en el caso nuestro, claro, nos gustaría que alguno salga sacerdote, pero no van por ahí. Y perfecto, si Dios lo está llamando a la vida del matrimonio, pues lo acompañamos. Y hablamos con ellos y vemos lo que hay. Al principio los muchachos no tienen discernimiento de qué es lo que tienen que ver. Entonces, como padres, uno habla con ellos, empieza, mira, y tú te fijaste en esto, y tú sabes qué piensas de aquello. Realmente eso es lo que tú quieres. Por ahí te está llamando el Señor. Y los muchachos van cogiendo. Los dos hijos más grandes de nosotros ya tienen sus novias. Y van como encaminándose. Y uno está pendiente. Y va hablando con ellos, conociendo a las familias. Y Dios ayuda. Y Dios ayuda. Tenemos esa ventaja de que como estamos dentro de la iglesia, pues la iglesia también nos ayuda con ellos. Tras a pautas. Yo creo que los padres tienen esa responsabilidad de ser guías. Y en todo sentido. Porque muchas veces le pasa que los padres quieren obligarlos, que se vean por un lado. Y no es así, entiendo yo. ¿Cómo lo tengo? O sea, ¿es necesario quizás introducirlo a esa vocación directamente? O darle ese espacio, de que sean ellos mismos los que... Mira, yo pienso que lo importante es crear el espacio para que ellos puedan dar una respuesta. Es decir, en el ámbito de la fe, en el ámbito también de fomentar la amistad. Porque un ejemplo, el noviazgo, el matrimonio tiene una puerta, que es la amistad. Hay una atracción, o sea, hay un impulso. Pero ese impulso se va moderando a través de una amistad. Y de unos valores que como familia se va inculcando. Donde tú vas viendo al otro, no como un objeto, sino como alguien de valía, de un valor. Y que tú lo ves como un bien y quieres para él lo mejor. Entonces, en ese proceso va también el noviazgo, que es un proceso también de discernimiento. Y ese proceso de discernimiento culmina ya con el matrimonio, que es ya una etapa de entrega. Y muchas veces, como lo que estamos viendo en la sociedad de hoy, que es una sociedad donde se han confundido, diríamos, los jóvenes tienen una confusión. Una confusión entre la atracción y el enamoramiento. Y muchas veces no terminan de vivir las etapas. Y llega un momento que en la etapa de noviazgo, viven la etapa de entrega. Y cuando llega entonces al matrimonio, entonces van a un proceso de discernimiento. Me equivoqué, fue así. O sea, queman unas etapas antes de. Entonces, yo pienso que en ese sentido los padres, y más lo que estamos, diríamos, que hemos recibido una gracia de la iglesia, debemos ser custodios. Y también debemos ser testimonios. De forma que los que están alejados, que se han alejado por una razón o por otra, o no han conocido esa experiencia, se sientan atraídos por esa belleza que es el amor. Y yo pienso que ahí como padres nosotros tenemos que custodiar la belleza del amor. Que se realiza en el matrimonio. Si es difícil que un hijo tome la decisión a la vida consagrada, también es difícil tomar una decisión al matrimonio. Casarse por la iglesia es difícil hoy día. Porque ya la gente no hace eso. O sea, los jóvenes de ahora no toman esa decisión. Porque dicen, no, mejor yo me voy a vivir, hacemos esto y aquello. Pero la iglesia nos está dando un sacramento. Entonces, educar a los hijos a enfrentarse a toda la sociedad es difícil. Pero, si entramos en el diálogo con ellos, ellos también van a querer entrar. Entonces, tenemos ahí a la iglesia que nos ayuda, que nos orienta, que va de la mano con nosotros. Y al final los hijos también entran en esa realidad. Y quieren y desean hacer el sacramento del matrimonio o al que Dios lo esté llamando. En el caso de que sea del sacerdocio. Que aunque no hay seguridad, como bien dice, que tal vez nuestros hijos sigan nuestro camino. Pero nuestra misión es ser ejemplos para ellos. O sea, como usted bien lo dijo, dijeron, para nuestra familia ha sido fácil. Porque nos criamos en ese seno del sacramento. Y fue natural dárselo a nuestros hijos. Y muy propiamente ellos lo seguirán con su familia. Pero nuestra misión es ser ejemplos, pase lo que pase. Pero también en cuanto a los demás. Sí. Que vienen de familias muy destruidas. Y que vienen de realidades dificilísimas. Con mucho sufrimiento. En la catequesis, hablándolos, acompañándolos. Los jóvenes entran, ven que es mejor estar casados, apoyarse de este don que tiene la iglesia. Que es el matrimonio o que es la orden sacerdotal. Para ellos ven que es una garantía. Porque no es lo mismo. Claro, los problemas los vamos a tener todos. Siempre los vamos a tener. Pero nosotros tenemos una garantía. O sea, que la iglesia a través de estos sacramentos provee de herramientas. Hablábamos ahorita de esa palabra. Sí, es así. Y son procesos que ayudan a ese discernimiento. Cuando una persona entra a esa vocación, y ustedes lo pueden explicar. Por ejemplo, sacerdotal. Hay todo un proceso, entiendo yo. Sí. De yo primero. Exacto. De formación. Y como te decía, yo pienso que para tener una analogía, los sacramentos son como una presencia de Dios. Imagínate el famoso GPS. Si tú sin un GPS, viviendo, diríamos, una ciudad convulsionada, fuera de aquí. Te pierdes. Te pierdes. Claro. Entonces, la presencia de Dios es como esa guía que en tu vida te va diciendo, mira, vete por aquí, vete por allá. De forma que el culmen, como tú decías, de la vida sacramental en el orden o en el matrimonio, no es como un sello que tú dices, mira, voy a sellar mi matrimonio con el sacramento. No, sino que de antemano, esa presencia de Dios, que tú la vas viendo en tu vida, tú vas viendo esa elección, ese llamado, tú vas viendo que Dios te ha provisto para ti un novio, una novia, como dicen los viejos en antes. Dicen que del cielo caen dos cosas, caen el matrimonio y la mortaja. Ah, sí, sí, sí. Mortaja y del cielo baja. Sí, mortaja y matrimonio del cielo baja. De forma que cuando tú estás dentro de esa presencia de Dios, todo lo que, como dice San Pablo, todo lo que participa, toda la intervención de Dios en nuestra vida, porque para Dios salvar al hombre, Dios tiene que meterse en nuestra historia. Entonces, por eso, tú descubrir a Dios en tu vida es la garantía de todo. Y te mueve, te entusiasma, todo tiene un riesgo, todo tiene un riesgo. Pero ese riesgo, tú ves que va valiendo la pena, porque tú también vas viendo a tus padres, vas viendo la dificultad que tienen, pero vas viendo cómo de cara a esa dificultad hay una ayuda, una palanca que nos sostiene. Y entonces, ya para ir finalizando y cerrando esta parte, vamos a ir concluyendo la primera parte de los sacramentos. ¿Cómo motivamos a esos padres que nos están viendo para que manejan a los muchachos, para que también participen del catecismo? Y los adultos también, que muchos no están preparados. Ustedes como catequistas, motívenme a esa gente que nos está viendo. Yo diría que nosotros tenemos un tesoro, una joya inmensa, que Dios nos quiere regalar. Y pienso que esa gloria de Dios, que se hace presente a través de la vida sacramental, no solamente nos ayuda a vivir en la vida diaria, sino que nos lleva a la vida eterna. Es decir, los sacramentos, que es lo fundamental, no solamente que nos sostienen, sino que nos llevan a la vida definitiva, al horizonte que todo cristiano debe tener, que es la vida, una vida que no se acaba, una vida nueva, que constantemente, a través de la vida sacramental, se va reconstruyendo. Por eso decíamos, nos iniciamos con el bautismo. El bautismo nos da una promesa, nos da la fe, nos da garantía de vida eterna, nos va ayudando, caemos, tenemos una caída. Lo importante no es quedarnos ahí, en la dificultad, en el problema, decir, bueno, yo no valgo la pena, tengo todas las dificultades, yo no voy a salir delante. Ahí tenemos el sacramento de la reconciliación, cuando estamos enfermos, cuando tenemos una dificultad, tenemos la unción de los enfermos. Asimismo, como decía, también tenemos el orden y el llamado definitivo, de forma que yo diría que tenemos un regalo, que solamente lo único que tenemos que hacer es acceder a él. Hay una junta. Una disposición, es la disposición de acoger ese regalo. Y Mónica, ya para finalizar contigo, si tengo un hijo, ¿no?, en mi familia, que tiene la llama o tiene una sensación o no sabe, porque iniciamos con el que no, yo no sé, pero hay ese sentimiento de que quiere ser religiosa, sacerdote, un consejo para la familia, para esta parte del apoyo, para comprenderlo o aceptarlo, ¿no? Sí, yo pienso que lo primero es acompañarles, aunque uno tal vez tenga un proyecto para su hijo, distinto al que él se está viendo, al que él le está queriendo caminar, lo importante es acompañarles, sobre todo las familias que somos católicas, cristianas, que estamos dentro de la iglesia, el acompañamiento es sumamente importante, aunque al final, a mitad de camino, no terminen, empiecen, por ejemplo, el proceso de seminario y lo dejen a la mitad porque digan, bueno, ya veo que no, que no es por ahí que Dios me está llamando. La iglesia tiene un proceso, va como por escalones, entonces vamos a acompañarlo a que entren en esas etapas que la iglesia le va dando de discernimiento, de saber si Dios realmente lo está llamando por ahí. El Papa Francisco dice mucho que para un hombre ser sacerdote dura 8 o 10 años en el seminario, pero para el matrimonio no, nos dan un cursillo a veces de un fin de semana, rapidito. Entonces la iglesia tiene momentos que nos ayudan a discernir, a saber por dónde nosotros orientarnos. Entonces nosotros como familia cristiana, acompañar a los muchachos en dejarlos, que Dios actúe en ellos, en confiar en la gracia, en que Dios no se va a equivocar con ellos, pero es que yo estoy pensando que es lo que tiene que casarse, bueno, pero Dios está pensando que Él tiene que ser cura. Entonces entrar en esa, como en esa sintonía, de dejar que Dios haga las cosas bien, al final terminamos diciendo, qué bien lo hiciste. Exacto. Porque cada uno también tiene un proyecto de vida. Sí. Yo no tenía en mi mente casarme, y qué bien lo hizo Dios que me metió aquí. Ay, 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 qué bello. Así es, sí, así mismo que bien, 28 años ya casi cumpliditos de matrimonio y con cuatro hermosos hijos, ¿no? Bellos. Bueno, agradecemos a Mónica y a Miguel el poder instruirnos en estos temas del sacramento. Esperamos que para ustedes haya también servido y haya aclarado sus dudas. Claro, yo no quiero dejar pasar sin mandar un saludo a la familia Rosado Lora, a la doctora Miriam Rosado, un fuerte abrazo. Gracias por la sintonía y, por supuesto, a todos los que nos siguen, ¿verdad?, por este canal Televida. Así es, recuerden nuestra retransmisión el sábado a las 2 y el domingo a las 7 de la noche. Así que no tienen excusa del que se lo perdió, ya sabe que lo puede ver. Pues, nos seguimos viendo, ¿no? Claro que sí. Nos despedimos y ya, si Dios quiere, la semana que viene el equipo está completo. Bye, gracias. Gracias. No tener miedo. Apoyar la vocación de un hijo, de una hija, es una gracia. Es un gesto de generosidad. Es un acto de fe profunda. Es, sobre todo, ganar. Ganar porque el hijo sigue un camino maravilloso. Y porque los padres lo tendrán más cerca de su corazón, con las oraciones y con una vida entregada al servicio de la iglesia y de la humanidad. ¿Hay algo más hermoso que puedan hacer unos padres para ese hijo tan amado? Papa Benedicto XVI ¡Apoyara! ¡Apoyara! ¡Gracias!